Hay una frase que dice, cuerpo sano, mente sana. Qué bueno es cuando uno tiene meta, qué bueno es cuando uno tiene un objetivo en el cual tiene su mirada puesta. Y así comienza a caminar, comienza a avanzar y acercándote a tu objetivo. Hay veces que quizás no será muy fácil llegar, pero si tú logras convencer tu mente y tu corazón de que sí llegará, no hay otro más que te pueda dar ánimo que tú mismo. Hay momentos que en esta carrera tú estarás solo, no va a tener nadie que te ayude, no va a tener nadie que te dé ánimo. Pero si tú logras unir tu corazón y tu mente en una misma visión, ellos serán tu aliado. Y tú llegarás muy lejos, vas a llegar a la mente. Así que no te detengas, no importa lo que te pase, no importa la dificultad. Lo importante es que tú tienes una visión y tienes que llegar a ella. Sigue avanzando, sigue avanzando.